Pío, ¿ha visto a Franda? No, nunca No sé Cuando tú quieras me llamas Nene Estás muy guapo el día de hoy Y tenemos, hemos descubierto El día de hoy Que tenemos una vecina que está Demasiado Ricky Chicks Hombre en la ventana Hay un hombre en la ventana Que hay una flaca Ricky Chicks No, está muy guapa Así que si ves estos videos Vecina, estás muy guapa Nada más voy a decir eso El Frandex siempre es tamaño Jumbo El que tengo que llevar cosas en mi casa Ah En vídeo tienes tu mochila Porque todavía me falta un montón Si, me faltan más cosas a mi también Y mi gato Yo no sé porque Franda no tiene ventas oscuras Quedamos en eso Franda Quedamos en eso Franda Y le mandamos el mail Había un memo Que decía Tienes canas Tienes canas Gabriel dijimos que nadie podía tener canas Jajaja Pero el memo eh Ven, oh ese es gigante A ver Mira, 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 mira Oh El tome line del día de hoy es Me estoy moviendo viejo Pero no importa porque ya vivo solo Pero, 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 pero Ahí, ya, listo Gracias Gracias Lo bonito o malo de escuchar Red Están ahora en la casa es que Franda le cambia a todos a su versión Nadie escucha la canción original Siempre tiene que ser la versión de Frank Que debo ensayar Si, está bien, está bien Para este vecino Un calzoncillo Esa es la palabra venga Que nos mudáramos tan cerca usted y yo O en el mismo condominio Jajaja Bueno, hemos llegado acá Es un poco raro comenzar el día así Si Aparte que son las 1 de la tarde Estamos en, vamos a ir a un velorio El velorio no voy a decir quién es Pero es un velorio de una persona muy cercana a nosotros Así que, vamos a Bueno, nada de ella es lo que De alguien cercano Claro Alguien cercano Claro, sí Eso Porque parecía que Sí Así que, vamos a rendir los repetitivos respetos Nos estamos yendo del local Y a donde nos vamos, Frandix A donde nos vamos a ir a comer el día de hoy Yo no como Fin Fin de minuto Se acabó el vlog Chao No, mentira El día de hoy Frandix se lució porque nos hizo unos huevos Chef Franda Se que ya saben, si no hago videos es porque esto me cayó mal Agarro mis huevos, agarro sus huevos, los mezclamos No, son mis huevos Son mis huevos Son mis huevos Hablamos de los huevos comestibles por si acaso Claro Es que ayer, Fio en verdad, la que come más sano de la casa es Fio Come sanazo O sea, literalmente vegetales, frutas, agua y nada más No come grasa, no come nada con aceite, no come chocolates No come nada Sí, pero es que esta semana he comido mal Ya como que me hiciste Esta semana nos han traído donas Nos han traído un montón de cosas Y te está pasando factura Y la cosa es que no tengo megas ahorita Y Fran nos ha dejado acá porque se va a comer con sus viejos Yo me voy a comer con los míos y Fío va a ir a su casa A una de sus múltiples casas Tengo tres Se nota que es domingo, no hay nadie La verdad puedo estar así, en plena pista Y no me va a pasar nada Nunca hagan eso, jamás Qué raro, nunca he hecho esto con alguien mirándome acá Lo hago frente a gente Lo hago frente a un montón de personas Pero no lo hago acá O sea, frente a alguien por internet Bueno, para empezar estoy acá en la casa de mis viejos Para visitarlo porque es domingo Y acá hay una chica en la computadora Que quiere que haga la despedida Si no, no me va a dejar Besarla Sí, no me va a dejar besarla cuando venga acá Así que Quiere que haga la despedida frente a ella, no sé por qué Así que para seguir el gileo lo voy a hacer Sinceramente, ustedes saben que yo no les miento Y tampoco te voy a mentir a ti Así que nada, hasta acá el gileo, gente Qué difícil es cuando tú estás riendo al otro lado Se chupa y ni se queda está frente a la cámara Todo será por el gileo, gente Ahí está Ahí está Muy bien Hoy día es lunes Hoy día estamos domingo Domingo familiar Así que venía con rato a mi casa Bueno, agarrar parte de unas cosas Y también visitar a mi familia Porque los domingos acá en Perú, acá en Lima Se suele almorzar con la familia Aunque estés lejos, tratas de estar lo más cerca posible a ellos Y lo que quiero decirles Es que ya recupere mi relación Mi relación con The Panchecks The king of the salsa El bebé salicero Mi churro, que está acá Y yo, ya somos amigos de nuevo Igual es bien feo, hijo Te tengo que bañar Si yo no es el gato más churro que han visto en la vida Es hermoso este bebé En verdad, de verdad, de verdad Yo amo este gato, en verdad, lo amo Creo que me va a tratar un gato negro Podría ser, ¿no? Lo amo, en serio Me ha traído muchas alegrías este gato Y a la gente que me trae alegrías Merecedora de estar en mi piel Como mis amigos, el guacuatro Ahorita estoy también editando el video del día de hoy Bueno, el día de ayer Ahí está Y en verdad, ahorita que estaba pensando Hice un posteo en mi fanpage y en Twitter Y es complicado Grabar todos los días Editar todos los días Dar un mensaje todos los días Es complicado Si es complicado hablarle a la misma persona Ponte que es una persona todos los días Imagínense hablarle a muchos de ustedes Que están detrás de esta pantalla Así que en verdad Muchísimas gracias a la gente que aprecia Que haga esto todos los días Muchísimas, muchísimas gracias Pero es algo que me divierte hacer Nunca voy a dejar de hacer vlogs diarios En serio A mí me encanta hacer esto Es divertido Me entretiene bastante Exportando Bebé Exportadora Esta computadora No sé por qué está quemando tanto ¿Por qué está quemando tanto bebé? No me gusta que suene así Bueno, no importa Es parte de Y aquí está toda la maldita ropa de invierno Que todavía no creo que vaya a usar Porque dicen que no va a haber verano No va a haber invierno este año Como que el invierno va a ser bien leve Aunque esta de acá Es mi casaca favorita Me siento como de gris con esta camisa Con esta casaca Acá el bebé Estaba golpeando la ventana Y se preguntarán ¿Por qué mi bebé estaba golpeando la ventana? Pues mira lo que encontramos Un bebé pichón En la ventana de mi cuarto Estas cosas pasaban Acá en la casa Lamentablemente en el departamento No pasan estas aventuras Panchini No te tires por favor hijo mío Bueno no se va a tirar pero Le gusta el olor a paloma bebé Es hora de mandar El audio de la noche Hola nenes ¿Cómo están? Bueno Esta noche Vamos a hacer la primera cena Del departamento Entre los tres Así que ya escucharon ¡Woohoo! Y la respuesta es un gran ¡Woohoo! Sí Vamos a comer hoy día En el depa Con Panchini bebé Ya sé baby Está molesto conmigo Porque no te dejé capturar El pequeño bebé Pero era un pichón Era un bebé baby Mientras bebés no se pueden comer Me diste este hueón Ya me estoy llevando cosas acá Voy a llevar primero la plaquita de Youtube La de los 100.000 suscriptores Aunque me demoré en tenerla Me enorgullece bastante tenerla Porque en verdad Es todo un logro Son 100.000 personas Llegar a 100.000 personas Sea rápido Corto el tiempo Es todo un logro Es todo un esfuerzo Y en verdad Me gusta esta placa Así que va a ir a mi casa Mi amorita Youtube De todas maneras Una toalla más Y ya Después mover esta porquería La casa Frandix ¿A dónde nos vamos? Nos vamos aaaaaaaaaa Al Bodytech Si, vamos al Bodytech A hacer ejercicios Hola Kaiser ¿Cómo estás? El es Kaiser Es el perro más bravo De todos los Miraflores Acá Fio nos ha dicho Para comprar algunos ingredientes Así que Acá tenemos Tarros de leche Evaporada Una barra de mantequilla Ah, de toque, vamos Solo quiero dejar en claro Que no hay nada homosexual En que los hombres Vayan a comprar Y compren galletitas Ah Si Sabía la canela O en nata Que rico Galletitas De cortito Where is my baby? Si Fío, ¿por qué nos haces esto? ¿Qué cosa? Y volví a todos a comprar Los quiero mucho, pero quiero mi... Ya, haznos videos Volvemos a las andanzas Y a comprar... Vamos a comprar cosas para Fío Bueno, para nosotros también Porque va a ser un Frappuccino dietético Una vaina así Y tenemos que ir a comprar las cosas, pero nos olvidamos En verdad nos olvidamos, dijimos no hay que comprar eso O sea, me traigo un video así Y Fío va agarrar todo esto para hacer... ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¿Qué nos vas a hacer, nena? Voy a hacer taerinas al Alfredo Frappuccino ¿Y Frappuccino light? Mocha Sí, eso no es light, pero lo que quiero es que lo prueben Fío, ¿has visto Fran? No, nunca No sé Cuando tú quieras me llamas Acá la sensual nena nos hizo Frappuccino Nena Le ganaste un baile Baila Bueno, no se ve nada Ahora sí, baila Eso 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 Ahí Tranquila Tranquila No mueras el booty Ustedes saben que para hacer salsa Tienen que escuchar salsa Fío No estás bailando salsa mientras echas eso Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Es cuando lo mueve Ah, ah, chucha, parra, parra, parra Jajajaja Así veo como se agarrita con la liguita, mira ¡Uy! Ya está el rullón ¡Ouuuh! octopus Geoff, ahí va, ahí va Bien maestro, bien, 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 oh como un maestro ¿puedes dejar de arruinar a todos los estornudos? hermosa mujer de mi vida es mi obra maestra, ay ojalá le guste a ver, probemos esta belleza que nos hace Sofío hermoso momento amiga mía te amo te estimo Fiorella estamos viendo ahorita con Franda se ha llegado a 500.000 likes en su página 499.944 vamos a darle refresh y... 499.999 ¡Probes! me dio falta uno dale like dale like yo le puse like si le has puesto like, no? ahora me llama tu padre ahora tiene menos 50, no? le puse le puse ¡ay! 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 le puse a pasar la venta ¡qué bonito ser! ya tu trabajo y el scooter nos tocará más y ahora bailemos y repos despacito eso ¡ay! 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 si si no querías cerrar el video si no querías cerrar el video si le hiciste gracias de nada en serio cocina está muy rico nos ha sangriido un montón bueno, al final nos lo compramos todo pero nos ha sangriido un montón oye la mano de obra vale o no hijito vale, vale, vale la mano de obra vale un montón así que gracias y nada, quiero hacer un último video el día de hoy porque eres una señora si, no estoy grabando tu ropa ahorita porque por esencia de la humanidad pero nada hasta que el video el día de hoy gracias Fio eres lo máximo de nada si metan like, suscríbanse comparte el video y tocanle los jamones a sus amigas si los mofletes así que nada la ve encima ah, te amo el doble eh, suscríbanse metan like y ustedes ya saben como hacer todo eso vamos a seguir mañana con otro video no se porque se siente eso sean felices chau quink oh no oh no oh no ayer si saliste anoche feliz controlándote dices no ibas a comer pinche video de Alfredo que rico estuvo oh yeah